Puerto Rico Cuando mis labios pronuncian tu nombre Mi corazón se acelera y siempre espera Seguirte aquí Cuando de niño yo jugaba en tus calles Que con cariño viven en mí Tus lindos montes, tan bellos tus valles En esta isla deseo morir Puerto Rico, nuestra isla de encanto Hoy aquí con mi canto, quiero hacerte feliz Puerto Rico, mi ambición es tenerte Como todo boricua, en mi pecho tenerte Puerto Rico, yo te siento latente Pues boricua me hiciste hasta la muerte Hasta la muerte Cuando de niño yo jugaba en tus calles Que con cariño viven en mí Tus lindos montes, tan bellos tus calles Que esta isla deseo morir Puerto Rico, nuestra isla de encanto Hoy aquí con cariño viven en tus calles Hoy aquí con mi canto, quiero hacerte feliz Puerto Rico, mi ambición es tenerte Como todo boricua, en mi pecho tenerte Puerto Rico, mi ambición es tenerte Puerto Rico, mi ambición es tenerte Puerto Rico, yo te siento latente Como el coquín, soy boricua hasta la muerte Lleva mi espalda, el número 21 Vamos Roberto Clemente Yo soy de aquí, como el coquín Soy boricua hasta la muerte El nacer en esta islita Ha sido mi luz, mi suerte Son bonita y lucecita El gran con boitito puente Igual que chero y que franquil Que viven eternamente Yo soy boricua de pura sepa Pa' que tú sepas, pa' que lo tengas presente Boricua de corazón Y así será para siempre Puerto Rico